Fíjate que ya salió el peine de Ana María Alvarado, señoras, señores, del pleito que hubo entre Luis Miguel y el micrófonista o ingeniero de sonido de Luis Miguel ahí en Panamá, Norbert Cansado, o Casado, no sé cómo sea él. No, Cansado, Cansado. Pues bueno, presentó una queja en contra de Luis Miguel por la agresión. Lo que ese señor pretende es llegar a un arreglo para que le den 300 mil dolaritos, que son como 5 millones de pesos. Este señor Norbert declaró que no quiere llegar a la demanda, que la puedes ganar y que Dios se haga más grande. Explicó que antes del concierto realizado en Panamá, discutió con Luis Miguel porque no estaba de acuerdo con la calidad del sonido. El cantante pidió que le subiera, ya ves que ese se pasa frío y frío a todo el mundo. Sí, que para arriba. Súbale, bájale, cállate, córtale. O sea, soundcheck. Si tú cantas soundcheck, prueba de sonido antes. Pues el señor le da flojerita, por si no se dice hueva. Entonces, no lo hizo. Fue directamente con el ingeniero de sonido, le aventó el micrófono y después le dio dos golpes y un patín. Hasta que lo separó el guardaespaldas de Luis Miguel. Ahora, ¿sabes qué hubiera estado bueno? Yo no creo que Luis Miguel se sepa mucho de artes marciales o box, que el otro le hubiera dado un descontón y le hubiera hacerle con los cinco floreados a Luis Miguel. Pero es que agarró desprevenido al ingeniero, no pensó que Luis Miguel se fuera a poner así. Pero también gente del staff declaró que Luis Miguel, desde que llegó, llegó con sus copitas de más. Que porque estuvo el señor Luis Miguel, o sea, cobra 10 millones de pesos por una presentación y se atreve a llegar a un borracho que porque estuvo tomando coñac. Sí, llega de malas y alterado. Está atiborrado el lugar. Va a cobrar 10 millones de pesos. Llega borracho y golpea a sus ingenieros de sonido. ¿Sabes qué? No llegues a ningún arreglo. Es que el ingeniero se llama Norberto Cansado, por eso piensas que estaba cansado. O estaba cansado o casado. No, así se llama, Norberto Cansado. Pues mira, ojalá Luis Miguel le pague a este señor. Es más, vete a la demanda, van a pasar tiempo, pero te le vas a ganar. Digo, porque las imágenes son muy claras. Oye, por cierto, Jaime Camil me habló ayer. Ay, ¿qué dice? Entonces, con mi teléfono estaba yo viendo el partido de fútbol. Entonces, con mi teléfono y era un teléfono de Estados Unidos. Dice, Gustavo, les digo, ¿sí? ¿Quién habla? Jaime Camil. ¿Qué? Hola, Jaime, ¿cómo estás? Que nos ve todos los días. Ah, pues le mandamos un beso. ¡Bravo! Que ve todos los días sale el sol. Entonces, no puedo decir lo que me dijo, ¿no? Pero que soy muy cagarrado. A mí me cae re bien y me... Y que le gusta mucho la sección, te mando un beso. Y que dice, Gustavo, estamos distanciados, ya ni me acuerdo. Porque yo tampoco, Jaime. Dice, pero tú me conociste cuando iba a empezar yo mi carrera. Me conoces a mi papá, a mi mamá, a mi casa de Acapulco. Ha estado ahí. Entonces, ¿por qué estar distanciados? Le digo, ya vas, borró mi cuenta nueva. Qué buen detalle. Oye, fíjate que yo creo que ahora que es papá, que tiene su familia, que le está yendo tan bien allá con lo que hace, él está en otra actitud. En un momento él estaba, pues a lo mejor ya cansado de los comentarios, de que lo persiguieran, de lo que quieras de la prensa. Y ahora yo lo veo en otra actitud muy lindo, muy... Siempre ha sido muy educado. Pero a veces, pues sí, ya había cosas que le molestaban. Y creo que ahora está realizado. La nobleza y la grandeza de este detalle de Jaime Camil me dejó en serio helado, estupefacto. Gracias, Jaime. Lo voy a... El domingo voy a Los Ángeles, lo voy a ver yo allá para cenar el domingo con Jaime Camil. Sí, a mí también me mandó mensaje hace poco. Por eso creo que está, pues, muy dispuesto a tener ya como una vida tranquila. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.